¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión venimos con el unboxing del Realme C11 2021 Este teléfono es bastante interesante Tiene características entre un teléfono de gama baja y un teléfono de gama media baja Vamos con el unboxing Realme C11 2021 Esta marca a lo mejor no la conozcas Es una marca, se podría escuchar igual que Redmi Pero es una marca completamente su competencia E incluso en el nombre se parecen Tienen el mismo concepto de sacar dispositivos Sacan muchísimos dispositivos a muy buen precio Y aparte de eso sacan muchísimos al año Deberías de conocer un poco más de esta marca Bueno, vamos a ver el dispositivo Viene recubierto con un hule Aquí tenemos nuestra navaja Ya muy famosa en Soluciones Android Vamos a ver por dónde quitarlo Para no dañar la misma caja Vamos a quitarlo por aquí Ok, espero no dañar la caja Porque si no me la cobran como nueva Ok Vamos a quitar este hule Que aparte de ser un poco molesto Contamina bastante Vamos por aquí Ah, está muy bonito el color Ok, sale así Y esto solo es la cubierta Hey, welcome to Redmi Family Está muy bonita la presentación Me imagino que aquí tiene los instructivos Y detalles del teléfono No queremos romper la caja Ok Nuestra llavecita para sí Instructivos y póliza de garantía Vamos a dejar esto por aquí atrás Y aquí nuestro dispositivo Vamos a dejarlo aquí en teléfono Guardamos la navaja Eh, ¿qué más trae nuestra caja? Viene con este cartoncito Cubo cargador Bastante grande para mi gusto Eh, me imagino O espero que sea de carga rápida Aunque viéndolo bien Es carga normal 5 volts a 2 amperes No entiendo por qué Es un cubo tan grande Siendo que Pues está De carga normal Y en el caso del cable USB Debe de ser igual Cable Eh, micro USB Sí No es tipo C Ok Vamos a guardarlo No nos interesa mucho más de la caja Lo retiramos Ahora sí Vamos con nuestro dispositivo Viene muy bonita la presentación A pesar de Como les comentaba hace un momento Ser un teléfono básico Viene con una presentación muy bonita Este es nuestro dispositivo Por la parte de atrás Tenemos Solo una cámara Tenemos flash Y tenemos inteligencia artificial Un poco básico Pero tenemos inteligencia artificial En el caso de las características De este dispositivo Nos indica En esta parte Es lo que les decía hace un momento Viene con características Un poco de gama alta Para hacer un teléfono Un poco pequeño O no decirlo pequeño Sino vamos a dejarlo como teléfono Económico Para hacer esto Viene con una pantalla De 6.5 pulgadas Y una batería No tan grande Pero sí va a ser suficiente Para que te aguante bien Hasta el final del día 5000 mAh Viene con un procesador Octa-core Y 2 GB de RAM Y 32 GB de almacenamiento Y ahora Vamos con unas tomas Del dispositivo ¿Qué te parecieron Estas imágenes del dispositivo? Se me hace Bastante bonito el teléfono A pesar de ser Un teléfono básico Está muy bonito el teléfono Tiene de este lado Sus botones Tanto subir Bajar volumen Power Tiene su cámara frontal Su bocina para llamadas Y de este lado Tiene su segunda Su bocina principal La entrada para cargar Y el jack de audífono Vamos a prender Nuestro dispositivo Aquí nos presenta Marca Realme Y entramos a la interfaz Del dispositivo En la parte superior Te estará apareciendo Cómo iniciar este teléfono Si es que no sabes La configuración inicial Yo voy a brincarme esto Y en un momento Regreso con ustedes Y esta es la interfaz Principal del dispositivo Vamos a entrar a cámara En el caso de la cámara Estuve checándolo un poco Es un teléfono básico Pues no tiene muchas configuraciones Que podemos utilizar En la cámara Te voy a dejar unas imágenes Que las estarás viendo Ahorita en pantalla Sobre cómo toma fotos Este dispositivo Y por último Pasando con el almacenamiento Vamos a ver Cuánto almacenamiento Utiliza nuestro dispositivo Para ver cuánto Nos queda disponible Para los usuarios Vamos a continuar Y tenemos disponibles 24 GB El sistema Está utilizando 8 GB De almacenamiento Y bien ¿Qué te pareció Este C11? Es un teléfono Bastante bonito En la presentación De su caja Viene muy muy bonito Y también el mismo teléfono Esta parte es texturizada Y tanto el dispositivo Como su sistema Están optimizados Me gustó bastante El teléfono Más que nada Por su precio Cuéntame ¿Te gustaría más videos De este teléfono? Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!